¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien el día de Today, espero que estén teniendo un muy muy buen día, muy bonito día. Yo, ahora sí, María José, soy una persona vacunada contra, ya saben qué enfermedad. Ya me vacuné hace dos días cuando les dije que no alcancé, al día siguiente ya estaba formada y ahora sí ya alcancé, entonces ya. Muy bien, todo perfecto y hoy sí voy a alcanzar a comer. Si no saben qué onda, tienen que ir a ver el video pasado porque, ojo, también ahí me dijeron que en el segundo, creo que 0, 18, una cosa así, se mueve en la sábana. Entonces, pues sí está un poco raro, no había nada. Pero bueno, entonces, el día de hoy es una sesión, no, una sección que a ustedes les gusta mucho, que es contando sus experiencias paranormales. Ustedes me la envían a mí con screenshots, fotos, videos, audio, lo que ustedes quieran y yo lo cuento por aquí. Y bueno, hoy traemos tres historias, así que tráiganse su comidita, su bebidita. ¿Qué más? Pues recuéstense, siéntense o suban en lo que, lavan los trachas o lo que sea. Y vamos a empezar con estas historias. Si ustedes quieren enviarme su historia, recuerden que el mail está en la cajita de descripción. Se llama Stories Paranormales Marijón, me parece que ese es el mail. Ese es exclusivo para ustedes, para que me manden lo que ustedes quieran. Dibujos, historias, casos, que quieran que ustedes que hable y demás. Bueno, y pues ya, nada más, recuerden que hoy nos suscribimos, ahora sí, normalito, con el dedo así de suscribirse. Y activamos la campanita de notificaciones para que les avise cada que yo suba video. En caso de que no les avise, recuerden que subimos cuatro a la semana, ¿ok? O sea, sin importar qué pase, yo siempre subo videos. Y en caso de que no, o sea, yo les aviso por mis redes, entonces aquí van a estar apareciendo Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Pero si algo pasa, yo siempre les aviso por allá. Pero si no, cada día sí y un día no hay videos, ¿ok? Ahora sí, vámonos directo con este video que está muy bueno. Vámonos con la primera historia. La primera historia es de Klau. Y Klau nos cuenta sobre algo, una criatura rara y muy peculiar que ella vio, ¿ok? Y lo que pasó, o sea, pues está medio raro. El caso es que ella estaba con una de sus amigas en su casa, ¿ok? Todo muy normal, así, pues normal. Ella dice que estaba platicando de cosas random, ¿no? De que, ay, sí, en cierto juego, ya saben, de los de la feria me da miedo. Y sí, un día choqué, bla, bla, bla. O sea, la verdad, nada, nada que ver así como con cosas de miedo y así. Porque luego cuando te pasan cosas de miedo y tú le cuentas a alguien, ¿no? Oye, es que fíjate que otro día me asustaron así y así. O me asusté porque pasó esto en mi casa. Generalmente dicen, ay, es que ya estabas como, pues tú pensando en tu mente que eso te iba a pasar. Porque estábamos hablando de miedo, ¿no? O, ay, es que el otro día viste una película y ya te quedaste sugestionado. Y pues no, esta vez no, de verdad no están platicando nada como de miedo, terror, paranormal, nada. Están teniendo una plática de amigas X, ¿ok? Super X. Por lo cual, la amiga de Klau empieza a fumar. Y Klau, para que no se encerrara como que el, pues sí, como que el olor a cigarro, abrió la puerta de su casa. Entonces ellas estaban ahí sentadas y la puerta estaba abierta. Ocurrió algo muy, muy extraño. Y díganme si ustedes les ha pasado algo parecido. El caso es que ellas estaban platicando. Y de repente fue así como en un segundo, notaron que algo se metió a su casa. O sea, no como una persona, sino algo así como que pum. Así entró y ellas así de qué onda, qué onda. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué se metió? Cuando ellas se asomen a ver, a ver qué fue lo que se metió, lo que sea. Dicen que había como un perro. Pero, o sea, el perro estaba raro y tenía la cara no tan como de perro. O sea, así si tú lo veías de lejos y le quieres dar una explicación, pues sí, era un perro. Pero, o sea, dicen que su cara y la forma del cuerpo y todo solamente parecía que era un perro, pero realmente no era un perro. Dicen que era color beige, o sea, así como color cremita, más o menos. Un poquito más cafecito que cremita. Pero que estaba como, tenía así como una bola en la cara. O sea, hacía que se viera el perro como, bueno, el perro pues como hinchado y ensangrentado. Y aparte el perro daba, o sea, el perro pues, recuerden que no era un perro, perro. Pero daba como, como miedo, o sea, fue así de, pero el perro, o sea, no nada más se metió. O sea, yo estoy consciente de que a lo mejor cuando un perro callejero o un animal callejero ve algún refugio, pues se mete y así. Al contrario de esta situación, esa criatura, ese perro, se les quedaba viendo así. Como bien fijo y pues les daba miedo. O sea, pues no era algo normal que un perro se te quede viendo así como fijamente. Y les digo, con ese aspecto que tenía, dice que la verdad no era nada bonito como de estar viendo. Ni de ver lo que se te quedaba viendo bien serio. Además que decían que la mirada que tenía y los ojos que les echaba, se notaba bien fuerte. Como, como muy pesada la mirada pues. Y para que, pues un animal logre eso, pues está, está raro, ¿no? Entonces lo que hicieron fue, o sea, por unos segundos se quedaron quietas viendo que el perro las estaba viendo. Y su amiga lo que hace es como que tomar una escoba, obviamente no para darle escobazo, sino así como para empujarlo con la escoba, para no agarrarlo como tal. Porque aparte tenía un olor muy peculiar, ¿ok? Y estaba lleno de moscas. Ok, o sea, este dato guarda uno en su mente, estaba lleno de moscas. Entonces ella pues así como que, pues nomás le empieza a hacer como shu, shu. O sea, ni siquiera se le acercó bien. Y ella lo que hizo fue tomar un teaser eléctrico, o sea, que es este como da choques. Obviamente no para electrocutarlo, sino que como que desde acá se le chuu, chuu, chuu. Y que le diera miedo y el perro se saliera sin hacer como mucho alboroto, ¿verdad? Tardaban un ratito entre que uno así como que de lejitos haciéndole chuchu y el otro así con el teaser eléctrico ese dando como choquecitos para que se asustara. Total, el perro se sale. Pero se sale y nada más. O sea, como que camina hacia afuera y se da la vuelta y se sienta y automáticamente la sigue viendo súper fijo. Desde ya afuera. Dicen que realmente el olor que desprendía a este animal era a muerto. Como si llevara muerto tres días. O sea, no que trajera algo muerto o así como de que, ay, bueno, pues huele raro porque a lo mejor está enfermo. No, ya olía animal muerto. Asustadas de que veían que no se iba, pues cerraron la puerta rápidamente. Enseguidita de esto se empezaron, o sea, han de cuenta que ellos cierran la puerta y empiezan a escuchar que unos niños empiezan a jugar allá afuera. Entonces, pues como no sabían si este animal era peligroso o qué pasaba, abrieron otra vez la puerta pues para decirles a los niños, oigan, pues es que acá hay este perro, pues cuidado, ¿verdad? Ya no estaba. Salieron así a buscarlo, pues seguramente, o sea, pasado unos segundos apenas, pues el perro por ahí anduvo bien al perro y no había nada. Cuando le contaron así a más personas, alguien le dijo a Clau así como de que, oye, es que me hicimos de que eso no era un perro como tal, sino algo que les quería hacer daño o que alguien mandó para hacerles daño. Porque además, recuerden que traía un montón de moscas, pues cuando se fue, notaron que dejó una mancha extraña y además dejó un montón de moscas muertas. O sea, si un perro trajera así de que, ok, el mosquerío aquí, porque cualquier cosa, pues yo creo que se va el perro, se van las moscas y no quedan las moscas muertas ahí en donde el perro anduvo, ¿verdad? Entonces esto está raro, pero me gustaría que me dijeran en los comentarios qué opinan de esta situación. Si les ha pasado así de extraño con algún animal que ustedes digan, ah, no, pues es una cabra, pero está bien rara. Díganme en los comentarios. Ok, vámonos rápidamente con la segunda historia que es de Yair, ok. Yair nos cuenta una historia de cuando estaba en la preparatoria. Yo sé que no todos los países le llaman preparatoria, porque luego me preguntan qué es prepa o qué es preparatoria. Es primaria, bueno, en México es primaria, secundaria y los tres años después de secundaria, antes de pasar a la universidad, son preparatoria. Bueno, aclarando ese punto, nos cuenta que él estaba en preparatoria y que, voy a ponerlo así, que le gustaba mucho hacer la tomación, ok. Yo creo que ustedes ya me entienden. Total, en ese entonces había concursos, ¿no? Dice que a nivel regional, estatal y nacional de diferentes categorías y él iba a representar en ajedrez. No me dice específicamente en dónde, solamente me dijo en los terrenos del Tajín, Tajín al Chile, pues no sé. Pero bueno, dice que ahí, yo realmente no sé dónde sea. Pero bueno, dice que, pues que estaban ahí, pero que se quedaban como en unos campamentos o en un terreno o algo así por el estilo. Ese día en la noche, llegó uno de sus amigos a ese lugar. Él no era concursante de nada, pero la novia de su amigo iba a participar en danza, entonces pues la fue a ver. Cuando él llega, pues deciden buscar, hacer la tomación, ¿verdad? Por lo cual, o sea, él decía, ah ya, no los dejaron salir ni nada, pero él decidió salir. Por lo cual, pues se trepó la barra de donde estaban y se escapó con su amigo para ir a buscar, pues, dónde les podían vender. Para esto ya era, pues, entrar a la madrugada. Entonces, pues, aquí en México generalmente, pues, cierran a tales horas y, pues, ya no venden nada. O sea, hay como que límites de venta, generalmente. Entonces, pues, ellos iban así a buscar hoy aquí y que gritaban en las tienditas y, pues, nadie les sabría. Oye, gritaban en una y otra en otra que les vendieran, pero, pues, como ya estaba cerrado, pues, no encontraban nada para comprar. Total, que alguien les dijo, oigan, allá en ese camino donde ven unas ruinas, está todo desolado, pero allá hay una casa de una persona llamada Don Tello. Don Tello hace, bueno, es como un chamán y hace, pues, trabajos y demás y él les puede vender aguardiente. O sea, no tal cual una marca de bebida específica, sino aguardiente, así tal cual. Y ellos, pues, como estaban buscando eso, dijeron, ah, pues, sí, a mí me da igual y a ti, no, pues, también. Pues, vamos a buscar a tal Don Tello. Entonces, ahí van. El camino estaba solo. El camino estaba lleno de árboles. O sea, estaba bastante rarito, por decirlo así. Entonces, llegan a la casa y notan que alrededor de la casa, pues, hay como, pues, otro terrenito, así como si fuera un patio. Y en ese patio había un montón de perros cazadores. De estos de los que tienen, no sé, un Basset Hound, no me acuerdo cómo se llama la raza, un perro más largo. Que son cazadores que tienen las orejas así largas. Cuando llegaron, pues, los perros luego se acercaron así como que a la reja, pues, a olerlos, ¿verdad? Entonces, empezaron a ladrar. Dice, incluso, que uno de los perros traía algo en la boca como si fuera un conejo. Y como esos perros los usan para cazar... Hablando de... Entonces, como esos perros los utilizaban para cazar, pues, los perros se dan mucho, mucho como ruido, ¿no? Porque, pues, le pegaban a la reja con las patas y aparte ladraban. Entonces, dijeron, ajá, pues, si no es por los toquidos que nosotros estamos dando aquí a la casa de Don Tello, pues, se va a despertar por los perros. El caso es, pues, después de estar toque y toque mucho, alguien les contesta desde adentro, ¿qué? Y ellos contestan, ¿nos puede vender algo? Y otra vez, ¿qué? Que si nos puede vender algo, Don Tello. ¿Qué? O sea, así varias veces y los perros ladran y ladran y ladran. O sea, entonces ellos pensaron, no nos escucha o no nos entiende por qué los perros están ladran y ladran. Pero bueno, ya se despertó. Pero no les abrió la puerta para nada. El caso es que cuando estaban, Don Tello, ¿qué si nos vende? ¿Qué si nos vende? ¿sabe qué? Entonces, de repente todos se quedan en silencio y empiezan a escuchar a lo lejos el galope de un caballo. Es decir, como los cascos de los caballos, pero cuando van corriendo, súper fuerte. Entonces lo empezaron a escuchar de que venía aquí, súper cerquita, de que así, corriendo, y ellos volteaban a los dos lados del camino y no se veía nada. Pero se escuchaba tan cerca que obviamente lo hubieran visto. O sea, se asomaban así, no veían al caballo, pero lo escuchaban como si ya estuviera ahí encima de ellos. Los perros notaron que los perros dejaron de ladrar y Don Tello les dejó de preguntar, ¿qué? 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 desde dentro de la casa. Voltearon y dijeron, ah, pues creo que traigo algo por ahí, ah, pues con eso lo hacemos, y se fueron. Ninguno de los dos dijo nada en el camino de regreso a los campamentos donde se estaban quedando. Ya cuando se brincan a barde y ya estaban a salvo, el amigo de Yair voltea y le pregunta, oye, ¿escuchaste el caballo? Y Yair le dice, eso no era un caballo, o sea, se escuchaba parecido, pero no, eso no pudo haber sido un caballo, porque aparte estaba lleno de pinos, entonces era imposible que un caballo a las 4 de la mañana corriera tan fuerte, y pues, no, o sea, en esas condiciones, no sé, un caballo no puede correr así, aparte, no lo vimos, no escuchamos así como relinchidos ni nada, eso no era un caballo. Total, ya, no volvieron a pronunciar nada de eso porque pues sí fue algo que les dio miedo. Ya amanece, al día siguiente deciden ir temprano a casa de Don Tello, pues a comprarle ahora sí, entonces cuando llegaron, esta vez sí estaba abierto, y ya pasan, y le dicen, ¡Ay, Don Tello, es que ayer venimos! ¿Quién? Y le dicen, pues nosotros dos, y Don Tello dijo, ¡Ah, pues perdón, la verdad no escuché! Y que ellos, ¿Cómo no? Pero si, o sea, pues nos estaba contestando. No, no escuché. Y que le dijo, pero ¿Cómo no? Yo creo que hasta los perros lo hubieran podido despertar, y él así de, ¿Qué perros? Yo no tengo perros. Y sí, cuando salieron, no había nada, no había perros. Y cuando, esa vez que fueron a la noche, eran un montón de perros grandotes, o sea, era imposible que no hubieran visto a alguno ya de día y buenos y sanos, ¿saben? Total, solo compraron lo que fueron a comprar, y se quedaron así de, ya no volvieron a decir nada. Así que, otra historia de una criatura rara. Y por último, por la tercera historia, nos vamos con una historia de Belén. Belén nos cuenta una historia que tuvo su hermana mayor. No es propiamente de ella, pero le pasó a su hermana. Cabe aclarar que su hermana no se acuerda absolutamente de nada, pero su mamá y su papá sí tienen esos recuerdos muy presentes, porque fue una época media rara y fea al mismo tiempo, por lo que ocurrió. El caso es que ellos son de Chile, dice que vivían en una ciudad llamada Valparaíso, la ciudad Puerto, y su hermana mayor tenía aproximadamente 4 años. Ella todavía no había nacido, Belén, por lo cual solo estaban su mamá, su papá y su hermana. Su papá era policía, por lo cual no pasaba mucho tiempo en casa, y su mamá era la encargada de hacer todos los quehaceres de la casa, ya saben, y cuidar a su hermana. Todo iba muy normal. Ellas dos dormían varias noches solas, por lo mismo de los turnos de su papá, pero ellas estaban acostumbradas, todo muy bien. Y pues estaban, o sea, normal, ¿verdad? Estaba todo bien. Hasta ahí perfecto. Uno de esos días notó su mamá, la mamá de Belén, que su hermana más grande hablaba sola. Entonces se le hizo curioso, nunca lo había hecho antes, y se acerca a su cuarto, que era donde estaba hablando sola, y la ve como que hablándole a una esquina, ¿no? En una pared. O sea, en las paredes, pero así como en una esquina, ahí está, hable y hable y hable. Entonces para llamar su atención, su mamá le habla. Entonces ya la niña voltea y le dice así de que, ¿qué pasó? Y le dice, oye, ¿con quién estás platicando? Y le dice, ah, pues con mi amigo. Pensando que era un amiguito imaginario, que a cierta edad es normal, pues le dijo, ah, ok, oye, ¿y cómo es tu amigo? Entonces le dijo, es grande como tú. O sea, una persona adulta, o no sé si lo veía grande de altura y por eso decía grande como tú. Y es un hombre como papá. Y su mamá se quedó así como, ok, yo pensé que me ibas a decir que era un niñito, o algo por el estilo. Pero bueno, dile que ya te vas a comer, ¿ok? Dile que adiós y no sé qué, ¿ok? Y su hermana vuelve y le dice, adiós, ya me voy a comer. Todo muy bien, ¿no? Entonces su hermana sigue hablando y jugando con su amigo imaginario. Varios días, o sea, pasó mucho tiempo de que jugaban, de que veía que hablaba de que habrá calla y allá. Y todo, o sea, normal, normal. Hasta que un día, estaban ellas dos solas nada más, ya era de noche, ya estaban dormidas. Y la hermana Belén llega llorando al cuarto de su mamá. O sea, su mamá se asusta, así como que medio asustada, se sienta en la cama, prende la lámpara y ya le dice a la niña, ¿qué pasó? ¿qué pasó? A ver, cuéntame. O sea, ¿estás bien? Y la niña, o sea, su hermana, le dice así de... Dice que se acuerda su mamá perfecto de lo que le dijo, porque le dijo, es mi amigo, no me deja tranquila. Yo le digo que quiero dormir y él dice que quiere jugar. Hasta me apretó el brazo cuando salí de mi habitación. Cuando le dice eso, entre llanto, porque pues estaba llorando, su mamá lo que hace es como que levantarle las mangas para checarle ambos brazos y ve que el uno tiene una manota marcada, pero una manota, o sea, no nada más como que de un adulto, o sea, era una mano enorme. Y ella lo que hizo fue, a ver, ok, déjame pongo una sudadera, una bata, lo que sea, agarro las llaves, te envuelvo una cobija, vámonos de aquí. Lo que hicieron fue ir a casa de sus abuelos, ahí se quedaron y pues ahí pasaron toda la noche. Al día siguiente fueron con un padre y le dijeron, miren, así no sé qué, o sea, vea la manota que tiene marcada la niña y pues de repente se puso a hablar en una esquina y pues dice que es un adulto y que está grandote y que es hombre y demás. Y ya, ok, entonces fue el padre, hizo como una limpieza, unos rezos y que sí les dijo, ay, sí, es que se siente súper pesado aquí en el cuarto de la niña. Pasaron varias horas, no fue así como que el cura luego pudo sacar eso. Pues ya, hizo como una limpieza, por decirlo así, ¿verdad? Porque no sé precisamente qué es lo que hacen, pero bueno, rezo, hizo una limpieza a ellos también y pasaron varias horas antes de que ellos pudieran regresar pues a su departamento. Y ya que regresaron, pues sí se había ido esa cosa, esa energía, y ya no volvió a pasar. A pesar de que su hermana no era tan tan chica, ella no se acuerda, por lo cual, a veces pasa, de que cuando algo nos sorprendió mucho, nos afectó mucho, como que nuestro cerebro automáticamente lo bloquea, aunque tú te quieras acordar y aunque las demás personas te digan, oye, es que tú hiciste esto y pasó esto, ¿no te acuerdas? Y tú, no, o sea, la verdad es que no. Tu cerebro tiene totalmente bloqueados esos recuerdos, pues así como que le pasa a ella. No se acuerdan de nada. Dicen, ay, sí, no, no es cierto. Y pues no estaba tan chica como para que no se acuerde. Así que, yo siempre he dicho que esos amigos imaginarios no son tan imaginarios como ustedes creen, pero los niños tienen esta facilidad de ver pues estos seres y pues tal vez que topó con uno no tan bueno o bueno hasta que la niña ya no quiso como que hacer lo que él quería. ¿Ustedes qué opinan? Y bueno, fantasmitas, esto han sido las tres historias del día de hoy. Espero que les hayan gustado muchísimo. Díganme en los comentarios cuál les gustó más. Uno, dos y tres. Perro raro, caballo raro o amigo imaginario. ¿Ok? Los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente. Recuerden que subo casi diario TikTok por si quieren checar. Son más casos que no subo aquí a YouTube y son casos chiquititos. También subo shorts. Hoy subí una nueva foto en Instagram. O sea que en todos lados estoy alimentando mis redes sociales. Diario. Los quiero mucho y nos estamos viendo al siguiente video. Les mando mil mil besos. Marijo, vacunada, out. Gracias. Gracias.